Así como siempre les digo que hay ejercicios básicos y fundamentales en la galistenia, como pueden ser los fondos, las dominadas, las flexiones, los remos, las sentadillas. Hay otros ejercicios que son complementarios y también deberían ser obligatorios, deberían incluirlos siempre en sus rutinas. Lamentablemente mucha gente no lo hace, ya sea por falta de conocimiento o por falta de material, pero el ejercicio que hoy les voy a proponer, el face pull, se puede realizar simplemente con una banda elástica, con unas anillas, con una banda de suspensión como el TRX, con cualquier elemento que nos permita simular el movimiento. En caso de no disponer de ningún tipo de material, realmente les recomiendo que adquieran aunque sea una banda elástica para poder realizar el ejercicio, que lo van a poder incluir ya sea en sus calentamientos o incluso como parte de la reunión principal o como finisher, en mi caso particular, suelo realizarlo en ambos, generalmente siempre en mis calentamientos y en los días donde realizo entrenamiento de tracción, lo suelo incluir en el final de mis rutinas, es un ejercicio como les decía en un principio, prácticamente obligatorio para tener un equilibrio en nuestro entrenamiento a largo plazo, para poder trabajar toda la musculatura de la espalda alta, que en general no solemos entrenar, si bien podemos realizar remos y dominadas, hay algunos músculos que no se involucran de manera muy efectiva en esos ejercicios y por ese motivo tenemos que incluir esta clase de ejercicios en nuestras rutinas. Les voy a mostrar de qué ejercicio estoy hablando, se llama face pull. Probablemente si alguna vez fueron a un gimnasio y lo hayan visto con poleas, también se puede hacer de esa forma. Hay buenos detalles a tener en cuenta, sobre todo los codos tienen que quedar a la altura del hombro o un poco más arriba. Lo que hacemos es traccionar y al mismo tiempo que traccionamos vamos haciendo una rotación externa, eso es lo interesante de este ejercicio, que estamos trabajando la rotación externa del hombro. Generalmente en muchos ejercicios solemos incluir mucha rotación interna y justamente esta clase de ejercicios se encarga de trabajar lo opuesto, la rotación externa, que también hay que trabajarlo como les decía para tener un equilibrio en nuestra musculatura. Ahora bien, los detalles más importantes son, traccionamos, a medida que vamos traccionando tenemos que hacer la rotación externa, cuidado cuando hacen la rotación externa, el codo como les decía no tiene que quedar abajo, tiene que quedar a la altura del hombro o un poco más arriba. Lo que yo siempre recomiendo cuando se está ejecutando este ejercicio es pensar que queremos hacer la famosa pose de los fisicoculturistas que hacen esta posición para mostrar y tensar todos los músculos. Esa es la posición final de Facebook, cada vez que lo hagan tienen que imaginarse que quieren mostrar los músculos de la espalda, esa va a ser la posición perfecta final para sentir el trabajo en toda la espalda alta. Como les decía, lo recomiendo, se suele realizar altas repeticiones, se lo suelen recomendar abundantes repeticiones y está muy bien, pero también se puede realizar en rangos de fuerza y hipertrofia, en ese caso lo que tenemos que hacer es utilizar una banda elástica con mayor resistencia, una banda más gruesa, o si lo hacemos con anillas o TRX simplemente posicionar los pies cada vez más adelante. Al final del video les voy a mostrar también la variante con anillas, los que ya me siguen en redes saben que yo lo suelo mostrar muy seguido, pero de todas formas para aquellos que no, lo voy a compartir al final del video. Así que a partir de ahora les recomiendo que este ejercicio lo incluyan sí o sí en sus planificaciones para a largo plazo estar compensados y además tener buena salud en toda la musculatura del hombro. Como les digo, solemos trabajar primero y principal, solemos estar todo el día con mala postura, con el celular, con la computadora, además luego si entrenamos, nos gusta entrenar a la gran mayoría mucho empuje, ya sea pectorales, tríceps, hombro, siempre nos vamos hacia Islandia y en qué momento trabajamos los músculos antagonistas, los músculos de atrás. Por eso recomiendo que incluyan este ejercicio a partir de ahora en sus planificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.